Yo pienso que tú tampoco lo estás, José. Tú no me conoces entonces del todo. 100% de mí, o sea, de yo, yo aquí ahora. Entonces te piden que vienen más chicas, o sea... Y entonces si viene otra chica, puede cambiar lo que siento por ti. No lo sé. O sea, que si llega otro chico, tú vas a cambiar lo que sientes por mí. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy explicando algo y no lo tomes de esa manera en que yo no estoy 100% segura. ¿Por qué no lo tomas de la manera en que si yo dije que yo esperaba tanto porque querías estar 100% segura? Es porque si es contigo, ¿no crees que es porque estoy 100% segura de que eres tú? No, yo siento que eso es un verbito que me está tirando. Es que lo está tomando de una parte que no es. No, no, mira, no, pero no pasa nada. No te estoy presionando que lo hagas tampoco. Porque yo como que, o sea, yo no lo quiero ver de la manera en que, por ejemplo, nos estamos como que conociendo, bla, 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 y yo te doy un beso a ti, pase algo, no funcione, y de momento venga otra persona, con la persona que si yo quiera te lo venga otra vez y siga rondando por ahí. ¿Y cómo vas a saber entonces que es el momento y que sí va a funcionar o no? Supongamos que entonces esperamos un mes y nadie garantiza que en estos momentos también estés ya en el 100% y sientas que aún así pueda cambiar todo porque llegue otra persona. A mí la verdad me importa un carajo que lleguen 100 personas más, pero pues si tú todavía crees que eso puede influir, pues yo te lo respeto. Puede llegar la niña más linda del mundo entero, pero no tengo en estos momentos ojos para nadie más. Si tú puedes entender eso de una vez, entonces date cuenta de que sí estoy seguro. Si no lo has podido entender, ya no sé cómo más decírtelo. Quizás puedan pasar en el juego muchas cosas y como ya yo sé que la cámara no es que me favorezca mucho, entonces esto lo van a guardar y pues guárdelos ahí bien bacano, pero estoy seguro de que en el camino van a haber problemas, Liz, muchos, muchos problemas. En tu boca, precisamente. Sí, pero los van a ver. Y tú tienes que confiar en mí porque no vamos a tener una relación tóxica tampoco. No, ese es el punto. Por ahí ya estaban diciendo que nuestra relación era si no peleas, Fredito. Entonces, pero si todos han sido malos entendidos. Es que yo no tengo la... O sea, si hablamos, tú tenías la culpa de todo. Yo no he hecho nada, literal. Pero, a ver. O sea, no que has tenido la culpa, pero me refiero que los malos entendidos han sido por ti, no por mí. ¿Me entiendes? Sí, sí, es verdad. Pero no. Pero no es una relación conflictiva. No, no. Creo que nunca hemos tenido una... Entonces, ¿a qué voy? Que en el camino van a haber muchos problemas y tenemos que ser conscientes de eso de una vez y que van a haber cositas y detallitos. ¿Y te estás consciente de eso también? Sí. Ok. Sí. Ok. Pues mira, ya estuviste muy acercamiento. ¿Sabes cómo están en el cuarto rojo? Déjame explicártelo. Vente para acá. Prácticamente a ti te faltaba colocarle las manos acá. Y estabas así. No, no sé. No, madre. Acá, por ahí. Y él estaba tranquilito, sí. Ya, pero Liz. Ve, estaba muy contenta acá. No, mentira. No me prestes atención. Soy muy payaso. Simplemente... Uy, yo me pongo muy rojo. ¿Qué es esto que me pasa? ¿Tú qué me haces? Tú, yo no... Qué exagerado. O sea, estábamos normales. Sí, sí está normal. Yo sé, tranquila. Yo voy a llegar como que... Ok, listo. Entonces, si eso es lo que tú quieres pensar, entonces no me creas. Y ya. Pero no... Ok. No sé si me salga. Yo sí vi mal actuando. Ok. Entonces, ¿sí o no? No me va a salir. Sí, sí va a salir. No te vas a creer. Sígame el... Sígame el cuento. Va. Sígame el cuento. Sígame el cuento. Sígame el cuento. Ah, esa sí. Está bien. Papi, yo definitivamente no sé qué más hacer para que esta mujer me crea, pero bueno, está bien. No, si así son las cosas, está bien. No, si así son las cosas, está bien.